Señoras y señores legisladores, es para mí un honor nuevamente hacer uso de esta tribuna ahora para presentar una iniciativa de esas que traerán libertad a nuestra nación, de esas que garantizarán la libertad de expresión de todos los mexicanos y que terminarán haciendo que nuestra sociedad sea una sociedad completamente abierta, plural y diversa. Venimos a proponer a nombre del Partido de Encuentro Social la modificación a los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que se les permita a las asociaciones religiosas ser concesionarias y poseer medios de comunicación. Actualmente esto es una realidad que acontece y sucede día con día en nuestro país y nosotros creemos que ha llegado el momento de poner en la legislación esa posibilidad y ese derecho que deben de tener las personas morales que se dedican a actividades religiosas para poseer medios de comunicación masivos que hasta el día de hoy ha estado prohibido por nuestra legislación. Hemos de decir que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO, define la libertad de expresión como un elemento crítico para la democracia, el desarrollo y el diálogo. Sin ella, ninguno de estos conceptos podría funcionar o prosperar. Es la libertad de expresión la que se requiere también en los medios de comunicación que estén claramente abiertos a todos sin discriminación, es decir, que no haya individuos o grupos que a priori estén excluidos del acceso a tales medios, pues son los medios de comunicación los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de San José garantizan el derecho a la libertad de expresión, ambos en sus correspondientes artículos décimo novenos. La libertad de expresión no sólo es importante en sí misma, sino que también es esencial para que otros derechos humanos puedan ser realizados. La incongruencia y contradicción con el marco internacional y nuestra legislación interna de respeto a los derechos humanos es que la ley reglamentaria del artículo 24 constitucional, es decir, la ley de asociaciones religiosas y culto público, limita a las ARs el acceder a los medios de comunicación que sirven de vehículo para la expresión de las ideas e información. Negar una concesión a una asociación religiosa por el hecho de serlo es un grave atentado contra el artículo séptimo de la Constitución General de la República, vulnerando el derecho a la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Retomando el contenido del artículo 16 de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que es la que limita a las ARs de administrar y poseer medios de comunicación masiva, es importante señalar que dicha disposición adolece de fallas graves de inconstitucionalidad, por lo que resulta inaplicable y en consecuencia debe ser suprimida del texto de esta ley reglamentaria. Con este objetivo, nosotros de manera muy concreta, estamos proponiendo que el artículo 16 de esta ley en comento quede como sigue. Las asociaciones religiosas podrán poseer o administrar concesiones para la posesión de estaciones de radio, televisión, cualquier tipo de telecomunicación o medios de comunicación masiva, incluidas las publicaciones impresas, sin fines de lucro y sólo para lograr su objeto, con los requisitos y condiciones que señala la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión y demás leyes y reglamentos aplicables. Ha llegado el momento que nuestra nación, todos, todos tengamos derecho en pleno uso de nuestra libertad de expresión a manifestar públicamente nuestras ideas utilizando los medios de comunicación masiva. Por su atención, muchas gracias.